Gracias a este tema relacionado con métodos, estrategias y medios, vamos a poder alcanzar procesos de enseñanza-aprendizaje virtual. Entonces, no se olviden, durante el transcurso de este tema, nosotros vamos a poder ver métodos, estrategias y medios que nos van a suministrar las herramientas como docentes para producir el aprendizaje significativo dentro de espacios y aprendizaje virtual. Por ello, tenemos que ir considerando la importancia de la utilización dentro del diseño institucional en aula de distintos métodos, estrategias y medios de enseñanza. Por eso, procedemos a ver este interesante tema.